Agentes, adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Área de San Juan de la Policía de Puerto Rico, capturaron a un hombre ayer, contra quien pesaba una orden de arresto por varios delitos, hechos ocurridos en la carretera 6668 frente al edificio González en Manatí. El arrestado fue identificado como Miguel Marrero Batista, alias El Ángel, de 26 años, quien figuraba entre los 10 más buscados del Área de San Juan. Marrero Batista, poseía una sentencia de tres años por ley de sustancias controladas, una orden de arresto por ley 54 del Área de Bayamón con una fianza de 200 mil dólares, otra orden por ley 54 del Área de Carolina con una fianza 400 mil dólares. En horas de la mañana de hoy se estará consultando este caso con las agencias federales pertinentes y de ser necesario posteriormente, en el Tribunal de Arecibo.